Ya cabros, hoy día les voy a enseñar como hacer agua. Ya, lo que necesitamos es hielo y un vaso y un microondas. Entonces, ponemos los hielos en el vaso, abrimos el microondas, metemos el vaso con los hielos y tenemos que prenderlo. Teníamos que esperar 20 minutos, digo 20 segundos y de ahí va a salir el agua. ¡Allahu akbar! 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 ¡Allahu akbar akbar! ¡Allahu akbar akbar! ¡Allahu akbar 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 akbar